¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, continuamos con el curso para... ¡Seres auténticas máquinas! Ahí tienes la lista de reproducción de polinomios. Bueno, vamos a hacer este ejercicio que os había comentado en el súper resumen de polinomios desde cero de varios ejercicios, nunca mejor dicho, de examen resuelto de sacar factor común en polinomios. ¿Por qué? Porque son ejercicios clásicos, clásicos, clásicos de examen. Así que si tienes pronto el examen, yo este vídeo no me lo perdería. Y además suelen dar muchos problemas. Por eso vamos a utilizar estas claves y estos trucazos para resolver este tipo de ejercicios. Bueno, entonces los pasos son, primero vamos a factorizar los números, luego vamos a hacer el máximo común divisor de todos los términos, que ese será el factor común. Y le digo, Sergio, ¿cuál es el máximo común divisor o cómo se calculaba? Pues son los comunes elevados al menor exponente. Bueno, lo mejor, como siempre, es verlo como lo hacemos. Menos 2x a la cuarta, más 4x al cubo, menos 6x. Bueno, también es importante saber que tenemos que ir afinando nuestro ojo matemático, que todo lo ve, y a veces sacar ese factor común a ojo. Este es el método general que nos vale para todos. Es importante hacerlo de las dos maneras. ¿Por qué? Hombre, porque si tenemos el ojo afinado, mucho mejor, pero puede ocurrir que tengamos un mal día, o que nos habríamos levantado con lecañas en el ojo matemático. Que todo lo ve y no lo veamos bien, entonces tenemos que recurrir al método general. Bien. Entonces nosotros decimos, factorizamos los números. Entonces yo los números, tengo el 2, pues factorizado es 2. Ahí no me voy a pelear con nadie. El 4, pues es 2 entre 2, y entre 2 a 1 es 2 al cuadrado. Bien. Y el 6, si lo factorizamos entre 2 es a 3, y entre 3 es a 1. Pues los marcamos factorizados. Sería menos 2x a la cuarta, más 2 al cuadrado, x al cubo, menos 2 por 3x. Vale. Esa es la factorización. Entonces ahora nosotros tenemos que calcular el máximo común divisor, máximo común divisor, de esos tres términos, de 2x a la cuarta. Fijaros, no metemos nunca signos. Muy importante. 2 al cuadrado por x al cubo, ¿sí? Y luego 2 por 3 por x. 2 por 3 por x. Y el máximo común divisor son los comunes elevados al menor exponente. Entonces, el 2 es común, sí, porque están los 3. ¿Cuál está elevado al menor exponente? A daros estos 2 elevado a 1, 2 al cuadrado y 2 elevado a 1. Pues 2 elevado a 1, que es 2. Bien. Luego tenemos el 3. ¿El 3 es común? No. Solo está en este. Luego no es común. Luego el 3 no me va ahí. Bien. Y luego la x es común, sí. Está en los 3. Luego tengo que coger la x que está elevada al menor exponente. Luego 2 por x igual a 2x. Y ese sería el factor común. 2x. Y ahora abrimos paréntesis. Y tenemos que poner tres términos ahí. El primero negativo, porque este es negativo. Bien. Aquí viene lo que yo digo, que tenemos que afinar el ojo. Fijaros. Yo he sacado un 2. Yo he sacado una x. ¿Vale? Entonces, el 2 se me va. Y como he sacado una x y tenía x a la cuarta, me quedará x al cubo. Quedará x al cubo. ¿Qué lo veo? Genial. ¿Qué no? Pues recurrimos al método general, que es menos 2x a la cuarta, dividirlo entre el máximo común divisor. El nombre nos da pista. Tenemos que dividir 2x y entonces sería 2 entre 2 es a 1, menos 1 y x a la cuarta entre x, x al cubo. Menos x al cubo. Ok, Mackey. El siguiente. Fijaros. 2x. Yo he sacado 2x. Tenía un 4. Me va a quedar un 2. ¿Sí? Y tenía x al cubo y he sacado una x, pues me va a quedar x al cuadrado. Pues será más 2x al cuadrado. Que no lo veo. Pues recurro al método general. 4x al cubo. ¿Sí? 4x al cubo. Partido de 2x. 4 entre 2 es 2. X al cuadrado. Ok, Mackey. Bien. El siguiente. Sería. Yo he sacado 2x. Para afuera. La x ya me ha salido toda. Y como 6 es 2 por 3, me queda un 3. Pues sería menos 3. Ya ahí lo tenemos. ¿Que no lo veo? Pues exactamente igual. Sería menos 6x partido entre 2x y entonces sería menos 3. Y ahí tenemos el menos 3 que decíamos. Bien. Eso es el método general. Luego podemos hacer una pequeña comprobación. Yo no la recomiendo muy a menudo, pero yo os enseño todo. Bien. ¿Qué hacemos? Si operamos, tendremos que volver al polinomio. Original. Pues vamos a verlo. 2x por menos x al cubo será menos 2x a la cuarta. 2x por 2x al cuadrado más 4x al cubo. Y 2x por menos 3, menos 6x. Ahora ya se me va a poner un muy bien, bien grande que me lo merezco porque no he mirado. Ahí fue a ciegas. Lo hemos clavado. Bien entendido. Pues venga. Vamos a por el b, que seguro que es más divertido que este. Cada cual más divertido. Así son las matemáticas. Vamos avanzando y cada vez nos divertimos más. 3x al cuadrado más 9x al cubo, más 6x a la cuarta. Bien. Podemos factorizar el máximo común divisor de 3x al cuadrado. 9x al cubo, 9 es 3 al cuadrado, 3 al cuadrado de x al cubo, y 6 es 2 por 3, 2 por 3, x a la cuarta. Bueno. Pues son los comunes elevados al menor exponente. El 2 es común, no, porque no están los 3 o no están los 1. Entonces nada. El 3 es común, sí. Entonces tenemos que sacar un 3 elevado al menor exponente, que sería 3 elevado a 1, que es 3. La x es común, sí, porque están todos, y tenemos que coger la que esté elevado al menor exponente, que es x al cuadrado. 3x al cuadrado. Este es importantísimo. Vale. Este ejercicio es súper, súper importante. Vamos a ponerlo ahí. Importante. Todo el mundo en el cuaderno que a fuego, con fosforito, surraye esto. Porque va a ocurrir una cosa que siempre, siempre, siempre cae en los exámenes. Es la típica trampa que ponemos en los exámenes, pero no te preocupes que tú, después de ver este vídeo, no vas a caer, porque va a atacar ahí Sergio El Chapas. Bien. Tenemos esto de aquí. Entonces ya sabemos que tenemos que sacar factor común, 3x al cuadrado. Bien. Para el rojo no, en moradete. 3x al cuadrado. Fijaos en los siguientes. Yo aquí tengo 3 términos. Luego, dentro del paréntesis, tengo que tener 3 términos también. ¿Vale? 3 términos sí o sí. Bien. Entonces, fijaros. Yo el primer término he sacado todo. He sacado 3x al cuadrado. Entonces, el error común es no poner nada. ¡No! He sacado 3x al cuadrado. Pero yo ahí tengo que poner algo que multiplica al 3x al cuadrado. Y solo hay un número. Que si yo lo multiplico por 3x al cuadrado, esto no cambia. Que es el 1. Mi ojo matemático que todo lo ve, ve ese 1 ahí. Entonces aquí hay que poner un 1. ¿Vale? Entonces aquí es difícil de ver. Si no, podemos recurrir al método general, que es dividir este entre el máximo común divisor. Y algo entre sí mismo es 1. Y veis que esto está ok, maque. Más. Bien. Ponemos siempre ahí. Entonces sería 9x al cubo. Fijaros. 9 es 3 por 3. Ha salido un 3. Me queda otro 3. ¿Sí? Y ha salido de x al cubo. Han salido 2. Pues me queda una x. ¿Vale? ¿Que no lo vemos? Pues 9x al cubo partido entre 3x al cuadrado. 9 entre 3 es a 3. Y x al cubo entre x al cuadrado es x. Venga, genial. Aquí 2 por 3 por x a la cuarta. Ha salido un 3. Entonces me quedará un 2. Y ha salido x al cuadrado. Entonces me quedará otro x al cuadrado aquí. ¿Vale? Que no lo veo. No pasa nada. Que para eso tenemos el método general. x a la cuarta. Ese término. Lo dividimos entre el máximo común divisor. Que es 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. 6 entre 3 es a 2. x al cuadrado. Y ya lo tenemos. Bien. ¿Podríamos comprobarlo y multiplicar todo? Sí. Pero no lo vamos a hacer. Porque la comprobación no nos la piden. Si quieres, ando tú y me dices. Oye, Sergio, lo has clavado. Que he hecho la comprobación. Y está bien. Venga, vamos a hacer el c. Uy, el c. Uy, el c. Qué pinta de interesante tiene. Vamos a volver al azul. Para que sea todo más visual. Y a ver si lo copio bien. Sería 5x y al cuadrado. Lo que me va a divertir haciendo este. Más 3x al cubo y. Menos 7x al cubo y al cubo. Fijaros. Vamos a hacer el máximo común divisor de estos términos. 5x y al cuadrado. Aquí tenemos la ventaja. Que no tenemos que factorizar los números. Porque los números ya son tan factorizados. Son números primos. 3x al cubo y. Y 7x al cubo y al cubo. Vale. Entonces, números no hay. X sí. Porque están ahí en común en los tres. Y cogemos la menor grado. Que es la x. La y también. Lo veis, ¿no? Porque están en común en los tres. Y cogemos la de menor grado. Que sería y. Pues ya lo tenemos. Ahora tenemos que sacar factor común. X por y. X por y. Voy a borrar esto de aquí. Vale. Bien. Y esto es x por y, no x por 5. X por y. Ya abrimos paréntesis. Bien. El primer término. Yo he sacado el 5 y no lo he tocado. Pues queda ahí. Vale. He sacado una x. No me queda ninguna. Y he sacado una y. Luego me queda ahí. Que no lo veo. Pues hacemos primer término. Dividido entre el máximo común divisor. Vale. 5. X entre x. Y se me va. 5 y. Ok, Mackey. Venga, el siguiente. Fijaros. El 3 no lo toca. Ahí queda. Sale una x. Había una x al cubo. Pues me queda x al cuadrado. Sale una y. Había una y. Pues no me queda nada. Que no lo veo. Pues método general. 3 x al cubo por y. Partido el máximo común divisor. Que por algo se llama divisor. Recordad. Pues 3 x al cuadrado. Ahí lo tenemos. El siguiente. Pongo el menos aquí. El 7. No he tocado los números. Así que nada. X al cubo. Ha salido una x. Pues me queda x al cuadrado. Y al cubo. Ha salido una y. Pues me queda y al cuadrado. Que no lo veo. Pues vamos al método general. 7 x al cubo y al cubo. ¿Sí? Voy a poner el signo menos ahí. Partido x. Sería menos 7. X al cubo entre x. X al cuadrado. Y al cubo entre y. Y al cuadrado. Y. Ok. Mackey. Porque tanto el ojo matemático. Que todo ve. Que hoy lo tengo. Bien afinado. Ja 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 ja. Como el procedimiento general. Me da el mismo resultado. Pues lo mismo que antes. También podríamos hacer la comprobación. Multiplicamos esto por esto. Esto por esto. Esto por esto. Y me decís. Oye Sergio. Lo has clavado. Ja 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 ja. Porque lo he clavado. Pues venga. Ya sé que falta el de. Uy. Qué buena pinta tiene este. Pues venga. Vamos a por ello. Pues venga. Vamos a por el apartado D. Pero no lo voy a hacer yo. Ja 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 ja. Sabéis que me gusta mucho. ¡Sea mi sorpresa! Poneros a prueba. ¿Eh? Yo creo que ya estáis preparados. Veo ahí auténticas máquinas. Entonces quiero que hagáis el apartado D. ¿Vale? Y luego lo corregimos. ¡Ya está hecho! Joar ja ja máquinas. Bueno. Entonces vamos a hacerlo. Y además de decirme que. Oye Sergio. Envíame el título de. Máquina total de extracción de factor común. En polinomios. Me digáis. ¿Se lo habéis hecho bien? ¿Por qué procedimiento? ¿Se lo habéis hecho por los pasos? O a ojo. O una mezcla de ambos. Que para mí sabéis que es muy interesante. Muy importante. Hablar con vosotros. Bueno. Entonces. Factorizamos los números primero. Bueno. Se lo factorizamos a ojo mejor. Estos dos por siete. Entonces. Bueno. Tenemos el máximo común divisor. De catorce. Que es dos por siete. Por x al cuadrado y al cuadrado. Bien. Veintiuno. Es tres por siete. Tres por siete. Por x al cuadrado y al cuadrado. ¿Vale? Y este es siete x y al cuadrado. Siete x y al cuadrado. Pues el máximo común divisor son los comunes elevados al menor exponente. El dos no es común. ¿Vale? El tres no es común. Porque no están los tres. El siete sí es común y está elevado a uno en todo. Pues siete. El x al cuadrado. El x sí es común. El que está elevado al menor exponente es la x. ¿Vale? Y el y es común y el que está elevado al menor exponente es cuadrado. Pues ya tenemos el factor que podemos extraer en común de todos este políno. Venga, 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 todos lo tenemos ahí. Ya abrimos paréntesis. Y ahora vemos si nuestro ojo matemático que todo ve, me dice o no me dice. Entonces, catorce, siete por dos, ha salido un siete, pues me queda un dos. La x al cuadrado exactamente. He sacado una x y tenía x al cuadrado, me queda una x. ¿Vale? Y la y al cuadrado. He sacado una y al cuadrado, entonces ya no me queda nada. ¿Que lo veo? Genial. ¿Que no? Pues recurro al método general, que es dividir ese término entre el máximo común divisor. Catorce entre siete es a dos, x al cuadrado entre x es x, y al cuadrado entre y al cuadrado no es nada. Pues dos x. Ok, va, que el menos. Exactamente igual. Veintiuno es tres por siete, he sacado el siete, me queda el tres. De x al cuadrado he sacado la x, pues me va a quedar una x, ¿vale? Y de y al cubo he sacado y al cuadrado me va a quedar una y. ¿Que lo veo? Genial, ¿que no? Pues el método general. Veintiuno, x al cuadrado y al cubo partido siete x y al cuadrado. Veintiuno entre tres, digo, veintiuno entre siete es a tres, x al cuadrado entre x es a x, y al cubo entre y al cuadrado es y, menos tres, x y. Vea, genial. Bueno, si pongo el signo ahí, ahí, ahí ya dependen los gustos de cada uno más. Bien. Y aquí fijaros. Muy interesante también. Muy, 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 muy interesante. Estos cuatro ejercicios los he sacado de diferentes exámenes que me habéis enviado. Y ya veo que los profesores siempre ponemos las mismas trampas. Interesante, ¿vale? Bueno, ahí pone interesante a saber que se lee, pero pone interesante. Bien. Fijaros en lo siguiente. Aquí he sacado todo. Entonces, el error común es cerrar el paréntesis aquí. ¡No! Eso está mal porque aquí tenemos tres términos. Aquí tiene que haber tres términos también, ¿vale? Entonces, cuando salga todo para afuera, es que me queda un uno. Porque fijaros, esto es uno. Mi ojo matemático de tono bebé, uno por 7x y al cuadrado. Y yo he sacado para afuera eso. Y entonces me queda ese uno que hay ahí. ¿Que no lo veo bien? Pues recurrimos al método general. Divido el término, 7x y al cuadrado, entre el máximo común divisor. Y algo entre sí mismo, da uno. Luego ahí ya lo tenemos y ya lo podemos subrayar. Y bueno, que lo tenga bien. Que me diga, oye, es el que envíe el título de máquina de extraer factor común en polinomios. Y me diga cómo lo ha hecho. Y título de máquina enviado. Bueno, pues quiero que me digáis. Si el vídeo os ha gustado, ya sabéis, darle al like. Suscribiros, suscribiros, suscribiros. Y activar la campanilla. Porque en la época de examen subimos ejercicios clásicos, 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 clásicos de examen. Bueno, en el siguiente vídeo, bueno, quizá no sea tan divertido como este. Pero seguro que lo vamos a pasar genial. Pues, ¡vamos a para la máquina!